Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy haciendo un video sobre aceites esenciales y la ciencia detrás de estos aceites esenciales. Decidí hacer esto porque estoy subiendo todos los viernes en mi canal en inglés videos que se llaman Y quiere decir llenar tu taza, que es una expresión que quiere decir cuidarse a uno mismo de autocuidado, self-care y todo eso. Y ese es el camino para recuperarse después de una relación con una persona que tiene cualquiera de los síntomas de narcisismo, psicopatología, antisocial, todas esas personas que nos dañan. O sea, las personas tóxicas. Si vos te estás recuperando después de tener una relación o estás dentro de una relación con una persona tóxica, lo primero que te digo es Este canal te va a interesar, así que por favor suscríbanse a este canal y apreten la campanita para recibir mis notificaciones Porque todos los viernes voy a ir subiendo videos con ideas de autocuidado, bienestar y todo eso. Y en este caso hoy estoy hablando de la ciencia detrás de la aromaterapia. Hay un estudio que fue realizado en la Universidad de Berlín que descubrieron que cuando uno huele las aceites esenciales Bueno, cualquier cosa, ¿no? Llega hasta el sistema límbico del cerebro a través del canal nasal Entonces llega al hipotálamo y ahí es donde se regulan todas las emociones y también hay partes hormonales, el cerebro, un montón de cosas se regulan ahí. Entonces descubrieron que específicamente las aceites esenciales lo que hacen es mejorar el cerebro a grandes rasgos, ¿no? Hay una específicamente que tienen un componente que en inglés es sesquiturpense, no sé ni en español será parecido Que tienen la melisa, el vetiver, el mirra, la mirra, patchouli, sandalwood, frankincense es otro Ese es el que quiero conseguir seguramente por Mercado Libre lo voy a buscar, frankincense Entonces ese es, tengo acá mis notas El que se descubrió que sube el nivel de oxígeno en el cerebro un 28% Bueno, y todo eso hace que uno tenga mejor nivel cognitivo, o sea que pueda retener mejor información Que se pueda curar del trauma, hasta lo usan para curar brain injury, o sea problemas en el cerebro, ¿no? Y bueno, entonces yo tengo acá bergamota, rosa y lavanda Y lo que hago yo es usar un difusor Eso sirve para, además de perfumar la casa, hace muy bien al cerebro Entonces ese es mi punto, usar aceites esenciales para mejorar nuestro estado de ánimo Es una buena idea en el autocuidado, después de nuestras relaciones con personas abusivas o tóxicas O sea, si estás saliendo de una relación de ese tipo, estas cosas ayudan a mejorarte Porque queda algo que se llama CPTSD, que es Complex PTSD Es el estrés postraumático complejo Y eso es, son un montón de síntomas que os voy a contar en algún video Y bueno, entre ellos es como flashbacks, que revivís cosas que te han pasado Medio también hay como una pérdida de la personalidad Se vive también, porque todo lo que era más lindo tuyo Es como que lo fuiste perdiendo, tu personalidad se fue apagando seguramente Y se fue perdiendo todos sus colores Porque eso es lo que ellos hacen La persona tóxica te chupa la energía, te saca lo mejor Y uno en el intento de ayudarlos se pierde a sí mismo Entonces todas estas cosas que estamos haciendo es para recuperar el bienestar ¿No? Tuyo, si es que sufriste de esto Y esta parte que tengo de este lado es todo divertido, básicamente Esto es de Kiegel Está en Unicenter Yo los consigo en Unicenter, Kiegel Es el Daily Reviving Concentrate Y este también tiene aceite de sunflower y de ginger, ¿no? Jengibre Y, ay Dios mío, como huele esto a galletita Y esto te pone en un buen humor Es terrible Y bueno, la ciencia que acabo de explicar es porque viaja a través de tu nariz Los perfumes hasta el sistema límbico y así te hacen tan bien Y además te cuida la piel Después tengo este que es de Kiegel también Que es el Midnight Recovery Concentrate Los voy a mostrar acá los dos Este es para día y este es para noche porque tiene lavanda, el azul Y es riquísimo Es un olorcito a lavanda Pero es para la cara Que te calma automáticamente Yo usaba mucho lavanda cuando mis chicos, mis bebés Eran bebés, ahora son grandes Y también usaba este aceite para el cuerpo de lavanda Para alguna madre que quiere que sus hijos duermen, ¿no? Bueno, entonces yo usaba eso Y también siempre tengo lavanda Siempre tengo aceite de lavanda Porque es muy calmante Y la bergamota es como que te sube el humor Te pone de buen humor Y la rosa Lo descubrí hace poco porque yo no usaba rosa Porque mucho Me gusta pero no tanto Entonces La busqué porque es como la vuelta a lo femenino Como recuperar tu parte femenina Esto Está muy ligado a lo femenino Entonces Es como que si eso lo pones te hace Bien Después este perfume Nada, es uno que me encanta Que es el Clas d'Arpeche Que es riquísimo Y después este que El francés Que es No sé si es Vamos aquí en Francia Cuando viajé Se llama Roger Gallet Y esto huele como Como una mujer francesa Chic Elegante Inteligente Y muy chic Ya lo dije Pero este es mi perfume favorito ahora Y bueno Este de Roger Gallet No sé si está de acá Me encantaría que esté acá Porque me lo estoy bajando todo Me encanta Y después Bueno Esto también lo compré en Londres Es This Works Y esto también lo traigo Porque tiene Todas estas cosas Tienen aceites ¿No? Que es muy bueno De comprar cosas con aceites Esenciales Porque tienen efecto En el cerebro Y yo creo que los perfumes También Pero no está probado ¿No? Pero digo Estos dos son alegres Perfumes alegres Y después Este es el Deep Pillow Spray ¿Se lo mostré? Sí Bueno Y que tiene Tiene Lavanda Betty Bear Y ¿Qué más dice? Wild Camoil Camoil ¿La que es? Ah Manzanilla Y bueno Esto es para poner En la almohada Y Y huele como si uno Estuviese En un Bosque Ese es el olor Que tiene Y después Esto que es para la cara Que yo lo uso así Sobre todo en verano Ay Es refrescante Es un Este es un Beauty Elixir De Cao Dalí Y que Ah y ahora lo mezclé Pero Tiene Un aceite Que ahora lo van a ver Esta parte No sé si lo van a ver Que tiene aceite Y esto es como el agua ¿No? No sé que tendrá Pero Bueno Uno lo Se lo pone en la cara Y también Tiene aceites Que te hacen sentir Como Recién cortaron el pasto Y salís a respirar Es delicioso Como Todo eso Ayuda a subir El El mood O sea Es el mood booster O sea Es una forma De sentirte mejor En tu Ay No me sale la palabra Mood En castellano Porque recién filmé Este video En inglés De tu Bienestar Digamos Te sentís Te sentís Más alegre Mejor Cuando estás afuera En la naturaleza Y bueno Todos estos Son videos Que voy a subir Todos los viernes Con tips Para autocuidado Self care Y para well being Que es bienestar Así que bueno Les agradezco Que estén acá Les pido que por favor Se suscriban al canal Si están interesados Y bueno Nos vemos en el próximo Compartan este video Si les parece útil A alguien Y piensan que alguien Lo puede utilizar Así que bueno Les mando un beso Y nos vemos en la próxima Gracias Chau Chau Gracias por ver el video.